muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente que siempre que sí y peor personas según el cajero de la gasolina que tengo al lado de casa que dice que pongo demasiada gasolina bueno en el último capítulo determinamos justo con una pregunta lo dejamos ahí la intriga de si le devolvíamos la mirada al abismo pues hoy veréis si al final se la devolvemos o no la mirada y ya os digo que hoy va a haber un enfrentamiento que para mí fue el más duro del juego la verdad es que estuve bien bien casi una hora intentando pasármelo no es con el boss final también os lo digo así que bueno veremos el abismo que nos tiene reservado y bueno y al final eso final del juego veréis si por fin logramos el final había dos finales hay dos finales en este juego final bueno final malo veréis cuál hemos logrado y nada espero que lo disfrutéis tanto como he disfrutado yo de este juego que ha sido una maravilla así que nada una vez más a ponerse cómodos a relajarse y a disfrutar nos vemos vamos a devolverle la mirada callejero y viajero el lugar es este recibo algunas de mis hermanas escondidos por el miedo las llamaré pueden ayudarnos a cruzar este reino infectado vale hay mapa aquí no a la qué bueno para cruzar los sitios habrá que ayudarnos de ellos interesante pero veo que los monstruos eso sí que aquí no cambian qué gracia venga vale cuidad que hay un agujero ahí muy bien nada nada aquí no hay mapa aquí rescatando los tío que gracia no no sé para qué sirve esto no sé para qué sirve esto por ahí no sé para qué sirve no sé para qué sirve y desde el principio y 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 bien y 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 solo hay muerte es raro esta zona muy rara no hay nada no y 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 bien y ya es donde se mezclan todos los tiempos el futuro, el pasado, el presente, todo ya, a ver si hay algo aquí a ver qué hacer, vamos a seguirla y aquí, ah vale, madre mía la nota, la que faltaba, las tenemos o sea que esto era para conseguir, para, para pierre la nota, ¿no? básicamente vale, pues la tenemos tienes la clave del valor, sólo aparecerá para quien esté dispuesto a aventurarse en lo desconocido se trata de unas notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición muy bien ay dios, ¿qué es esto? pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? what? voy a morir 500 veces hasta que le pille el truco a esto, claro no, no, no No, 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 no. No puedo llevar, que no puedo hacer ni un pequeño momento de parada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Dime que se acaba esto ya, por favor. Dime que se acaba. ¿Hemos hecho? ¡Vamos! Sí, sí, sí. Después de 50 intentos. Vaya, has vuelto. Una y no más. Es increíble, ¿qué has encontrado? Una abominación que no podría describir con palabras. Mula, ¿algo más? Encontré una de las notas musicales. Sí, lo sabía. ¿Sabes lo que significa eso? Supongo que estamos un poco más cerca de deshacer la maldición. Eso es, y que el tendero tendrá que fregar los platos una semana entera. He ganado la apuesta, gracias. Madre mía. He estado, no sé, 50 intentos quizás, hasta que le he pillado la manera real de ir más rápido, que es usando sobre todo el gancho para escapar, para poder tener más velocidad siempre. No solo en las anillas, en todo. Por fin, la melodía está completa. Vale, ¿qué toca ahora? No tengo ni idea. ¿Qué? Mis conocimientos te servidan a la profecía que termina con la recolección de todas las notas musicales. Bueno, habrá alguien que lo sepa. En efecto, valiente mensajero. Es hora de que el primero de nuestra orden te haga partícipe de los orígenes de la maldición. Vuelvo enseguida. Más vale que sea importante. Observa, la melodía está completa. No puede ser, ¿será posible que estemos acercándonos al final? Completado la melodía, ¿sabes qué tengo que hacer ahora? Bueno, supongo que es lo justo. Vale, te perdono oficialmente por decir que mi tienda no pareció una tienda. ¿Qué? Cuando nos conocimos, estaba encantado de poder enseñarte la tienda. Y entonces dijiste que no parecía una tienda. Has estado resentido todo este tiempo. Solo quería darte conversación. Ya, vale, eso es agua pasada. En vista de lo mucho que has progresado, va siendo hora de que te cuente lo que está pasando de verdad. Vamos allá. Hace eones, una civilización de gigantes vivía en las nubes y protegía al mundo de fuerzas desconocidas. Pasaron siglos en armonía hasta que un día vieron impotentes como el mundo sufrió una gigantesca inundación. Ah, que es por el templo acuático, ¿no? Quizá. Solo quedó un único trozo de tierra. Con su habitual capacidad de adaptación, la humanidad reunió a sus supervivientes y levantó un enorme templo donde intentaron buscar un nuevo sentido a sus vidas. Respondiendo a la llamada de estos tiempos turbulentos, una pareja formidable dio un paso al frente y se puso al mando. A ella, dotada de una preciosa voz y una capacidad sobrenatural para crear avalorios fascinantes, todos la llamaban musa. O... Él, siempre estoico, intrépido y misterioso, recibió el nombre de fantasma. Tras una década de relativa estabilidad, aparecieron destellos rojos en las alturas, como si se librara una guerra contra los gigantes del cielo. En efecto, un ejército de demonios, destructores de mundos, había encontrado el reino de los humanos. Ante la inminente extinción de los protectores de la humanidad, musa y fantasma animaron a todos a prepararse para el ataque inevitable. El ejército demoníaco era demasiado poderoso. Perdieron el templo y musa murió mientras intentaba proteger a su pueblo. Conteniendo las lágrimas, fantasma recogió la última creación de musa para guardarla, como recuerdo, una caja de música. Abandonando el templo en manos del rey demonio, llevó a los últimos supervivientes a... ...desurrazar a los bordes occidentales de la isla. Ese último intento de resistir tuvo éxito, tras dar instrucciones a su pueblo de reconstruir lo que pudieron y mantenerse ocultos. Fantasma tentó a la suerte. Cegado por la rabia, se lanzó hacia el templo en un intento absurdo de vencer al rey demonio. Insultado por la audacia de aquel ser destrozado, el rey demonio optó por un castigo peor que la muerte. Corrompiendo el recuerdo de su amada con magia demoníaca, transformó la caja de música de fantasma en un vínculo con el reino de los humanos. Cada 500 años volverían para atormentar a la humanidad, hasta que abandonaran toda esperanza y se rindieran ante la extinción. Fantasma se vio obligado a llevar una máscara maldita que le robó la mente y lo mantuvo en un estado de angustia perpetua. Introducido en la caja de música, tocaría el órgano eternamente para mantener con vida la magia de la reliquia. ¡Ostros! Bueno. En esta prisión, tanto mental como física, sería él el encantado de mantener la maldición sobre su legado. Último voz es él, ¿no? Pero fantasma tenía una voluntad férrea que le ofrecía lapsos de cordura en los que podía aprovechar su comprensión creciente de la magia demoníaca. La lucha por librarse de la maldición duraría siglos, así que su pueblo necesitaría la capacidad de colaborar entre generaciones. Los viajes en el tiempo eran la clave. Con su último retazo de cordura escribió un pergamino y lo imbuyó de poder suficiente para armonizar a su portador con la magia del tiempo, que es el mapa que hemos usado. Antes de perder la cabeza por completo, teletransportó su última esperanza, el pergamino, al escondite de su pueblo. Como no tardarían en percibir, el pergamino les permitía ver extrañas manifestaciones, cosas que no todas las mentes podían soportar. Solo unos pocos aventureros volvieron valerosos, tenían una voluntad bastante fuerte para llevar el pergamino, los llamaron mensajeros. Con la capacidad de atravesar las fisuras del espacio-tiempo, tenían acceso al vacío, un refugio seguro fuera del tiempo. Pronto se reunieron allí mensajeros de todas las épocas en el lugar de reunión perfecto para su guerra sin fin. Pero resultó que conocer a habitantes del futuro, o incluso a uno ya alternativo, podía ser problemático para algunos. Tras varios incidentes con mensajeros primitivos que quedaron conmocionados, decidieron ocultar su aspecto. Por eso ya lo sabíamos, que todos estos que están con las capuchas son otros mensajeros. Así se fundó la orden de las túnicas azules, y juntos construyeron su cuartel general, la Torre del Tiempo. Pedazo de historia, nos están pegando ahora. Cada ciclo de la maldición tendría su propio campeón, que se uniría a la orden, tras entregar el pergamino al siguiente mensajero. Con el apoyo de las túnicas azules, y tras muchos ciclos, se logró recuperar la caja de música del templo abandonado. Aunque la realidad era demasiado poderosa para destruirla, aquel día surgió una nueva esperanza. Las fuerzas misteriosas del mundo empezaron a materializarse en forma de mágicas notas musicales. Cuando un mensajero especialmente dotado logró reunir dos de ellas, apareció una idea, una idea tan absurda, que quizá podría funcionar. Si creaban una melodía lo bastante fuerte para quebrar el hechizo protector de la caja de música, quizá un mensajero podría entrar en ella y rescatar a Fantasma. Vamos, que nos toca ir a por él, ¿no? Así que ya ves, no estoy seguro de lo que encontrarás dentro de la caja de música, pero si tenemos alguna oportunidad de salvar a Fantasma, es esta. No bajes la guardia, su mente habrá conjurado toda clase de trampas. Que tengas suerte. La caja de música te llama. ¿Estás listo para enfrentarte a tu último desafío, mensajero? Pues sí, ¿no? Vamos allá. ¡Hala! Última parte. ¡Hostia! Nos hemos hecho miniaturas. Bueno, pues a ver, a ver qué nos depara. ¡Hostia! Espero que no sea como este último jefe que nos perseguía, porque era increíblemente fuerte. ¡Ojo, ojo, ojo! Que hay mapa, ¿eh? Es un nuevo mapa. ¿Hay algo ahí especial en este? Tengo ni idea. Bueno, los enemigos, eso no cambia nunca, ¿eh? Ya veis. ¡Ay, cuidado! Qué gracia, tío, este está tan bien hecho. Bien. ¡Oh, cuidado! ¡Ah, cuidado! bien lo hemos hecho y esto será complicadete esto será complicadete me gusta me gusta me gusta mucho esta zona bien para que tengo que ir más despacio porque cargarme los primero a todos los que pueda esta maquina va rápida es que es mejor cargarme los y ya no me molestan tanto lo que pasa que se vuelve a aparecer claro mejor pasar bien a ver esto que hace amigos todo abre esto bien y cambiamos de tiempo no vale muy bien ya es una ida de olla o qué dices otra vez venga madre mía o lado y 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 voy a pasar de esa ya está abierto ahora ahora realmente podría pasar aquí ya puedo pasar vale cuidado vale bien, punto de guardado vale, esto es lo importante ahora muy bien muy bien no, 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 no baja, baja vale bien no me lo guardan aquí no, 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 no bueno, estoy aquí vale, vale vale bien ahí es la clave vale bien muy bien a ver esto hostia vale bien vale por aquí bien, ¿no? a ver venga, pillamos las monedas bien a ver hasta dónde va esto me chafaría voy a mirar el mapa que no me dejé nada este bastante el ideal, ¿no? en teoría realmente no hay nada venga, que venga primero este vale curioso bien vale cuando suba me tiro muy bien vale, vale lo mismo vale está complicado intentaré primero ir a la no, 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 no si he saltado he saltado, hombre ¿qué dices, tío? muy bien genial que me ha dado ah, con el bicho ese de mierda venga no vale, ahí, yo quería ir aquí, perfecto, y ahora cuando baje esto... bien, mierda, espérate, deja que me suba joder, que es delicado esto, bien bien vale, 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 si mejoras gracias a dios vale bueno venga ¡wow wow wow! ¿como? vale vale hostia venga va vale, bien, aquí, aquí, ya está muy bien, ¿y ahora qué? espérate, no me la lia esto otra vez bien y vale un poco de vida paso, paso, adiós paso, paso, adiós paso, paso, adiós vale, aquí, aquí, quédate aquí bien wow, 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 guardado ah, por abajo, por abajo venga, seguimos bueno, pero no baja del todo, ¿no? no entiendo mucho esto también ojo y así puedo ver lo que hay aquí, no? Básicamente la muerte hay aquí, vale, pero bueno. Vale, por aquí, es por aquí eh, cuidado, cuidado, que esto engaña, bien, a ver, a ver, Cuidado, cuidado, a ver, eh, bien, bien, no, 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 venga, va, ah, mierda, me he equivocado, eh, vale, bien, cuidado, muy bien, que guay esto, no? Cuidado porque aquí aparecen cositas, vale, bien, 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 guachi gilipollas, ¡Oh! 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 ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Bien! 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 ¡Carmen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 pena, hombre. Uy, casi la lío. El problema es que... Mira, tío, esto que te tira... Vale, aquí. Vale. 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 Bien. Un poco de vida, bien. Joder, qué bueno. Vale. Vale. Uno por aquí... Y otro por aquí. Perfecto. Oh. Muy bien. Hay que buscar el momento. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vale. Bien, punto de guardado. ¿Qué hay que hacer? Vale. Aquí. ¿A ver? Aquí. ay, voy a caer listo ahí bien joder, ya no puede quedar mucho, ¿no? el mapa ojo, se va la música ahí va, ahí va, ahí va eh, punto de guardado, ¿qué? mira, mira, mira se viene punto de guardado, vale uff, pues puede ser el final sí aquí está y no estará contento, seguro un visitante ¿debo tener visiones otra vez? ¿estás bien? no pretendo hacerte daño las intenciones importan poco debo tocar mi melodía es el destino grito ahogado ¿quién eres tú? ¿recibiste mi mensaje? vale, está en trance entre estar eh, corrupto o no ¿cómo te atreves a entrar aquí? he venido a ayudarte eres víctima de una maldición maldición, entonces es todo verdad, ¿no? todo, pero puedes acabar con esto ahora quítate la máscara ridículo, acabaré contigo no soy tu enemigo tú creaste el pergamino, ¿no? imposible ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿en serio alguien recibió mi mensaje? basta pagarás por tu traición escúchame, fantasma han pasado siglos pero la humanidad no te abandonó en ningún momento mentiras, mentiras he venido a liberarte o pienso seguirte escuchando prepárate para morir intruso lo que porme a su lado claro, claro cuidado, eh ah, vale tengo que ir al lado opuesto bien vale, hay que ya lo entiendo, eh sí, sí lo veo, lo veo vale, vale es fácil a ver mierda al otro lado bien aumento la primera fase parece fácil vale vamos otra vez bien ah, me dio vale ostras cuidado, eh vamos con el bueno mierda ahora que vale, otra vez eso es que no salto bien que no salto bien no puedo hacer nada cuidado cuidado, eh vale, vale se viene vale muy cuidado que va a hacer ahora bien otra vez tío bien pero aquí no no puedo llegar oh vale, vale, vale tengo que hacer todo el camino otra vez bueno, bueno, bueno poco a poco venga va, vamos a intentarlo otra vez ay bien se ha llevado una vamos por aquí así no me da el extremo no me da ahora se pondrá aquí bien esquivo esto un poco bien muy bien perfecto vale vale, va a tirar la bola esquivamos que baje otra vez le voy dando no, no sé si le he dado ahora bien vale, importante que no me dé no uy, uy que voy he tenido aquí he tenido mucha suerte vale aquí hay que encontrarlo me ha dado una bueno le hemos pillado vale ahora sí se viene no por qué desgraciado puta ninja de mierda puta atori tío qué asco me das atori bueno eso me ha quitado una vida cuidado eso me ha quitado una vida vale y está como cabreado ya pero seguro que tiene más fases no me creo que ya esté vale cuidado me ha dado me ha dado me ha dado medio vale venga otra vez no no salta no salta es increíble este puto juego o sea antes lo he hecho todo bien y ahora corro para aquí vale bueno otra vez vale lo tengo eh le di le di se acabó se acabó soy tu fan número uno me lo he pasado vale no sé gracias como la caja de música no todos mis recuerdos amor mío esto pinta mal salgamos de aquí espero que consigan salir ilesos me encantaría conocer por fin a fantasma estoy preocupadísimo y si el tendero no llega a tiempo sabía que debía ir yo lo hemos conseguido por fin se ha terminado oh es fantasma quieres probar el desafío de la torre del tiempo que he diseñado será idiota dale un poco de tiempo lo ha pasado mal pero llevo esperando este momento desde que me dieron por primera vez el pergamino no puedes respirar un poco solo por esta vez ay dios que sucede la maldición la energía de la máscara no quiero volver no puedo todas esas paredes oye ahora estás a salvo no te preocupes está aquí quiere llevarme de vuelta socorro joder sabía yo que esto no estaba uff mal asunto tal y como temía fantasma estaba conteniendo el poder de la maldición ¿cómo la detendremos? no podemos se ha desatado toda su fuerza como son insensatos ese era su plan desde el principio dejar que creciera el poder de la maldición mientras liberamos una batalla sin sentido solo para aligrarnos por completo cuando creíamos que había ganado ¿de qué estás hablando? no iréis a rendiros todos tan fácilmente si tienes alguna sugerencia te escucho es sencillo tenemos que hacer la cosa orden ya solo quedamos nosotros tres sabes perfectamente que no somos rival para una fuerza tan grande aquí todos estamos armonizados con el pergamino así que todos podríamos hacer la cosa todos conmigo ojo unión total y ahora ¿qué pasa aquí? ¡oh! qué fuerte tío venga hombre vale es un duelo hostia mi falso final era mejor había un falso final se echó el bueno entonces si era el falso final he echó el bueno qué guay vamos toma ya superado el juego sí qué grandioso juego tío qué maravilla qué locura de juego tío cómo lo he disfrutado a ver qué pasa ahora entonces la máscara se rompió en mil pedazos y la humanidad se liberó por fin de la maldición demoníaca fin uff qué historia tan larga bueno tú me pediste que te la contara puedo ayudarte con algo más no sé no puedo permitirme más mejoras de momento bueno puedes contarme alguna historia más claro aquí tienes una historia vamos vamos habrá otro eso sí que es genial si te dejan ya con ese punto de continuar eso es que me hace feliz porque vamos ahora mejorar esto será difícil también lo digo modo partida nueva más desbloqueado y aquí empieza la historia final otra vez pues nada espero que os haya gustado tanto como a mí que os haya hecho pasar un buen rato y nos vemos en un siguiente juego cual será lo veremos muy pronto adiós chau